¡Hola a todos! Bienvenidos a mi habitación azul. En el vídeo de hoy vamos a hacer un December Daily que a su vez también nos va a llevar un blog de notas que lo vamos a poder usar para planificar nuestras compras navideñas, nuestros regalos, las cenas, las comidas va a ir un poco todo incluido. El año pasado hice un planner para estas cosas y un December Daily os voy a dejar los dos linkados por aquí, pero sí es cierto que el planner apenas lo usé entonces esta vez he decidido que con un blog de notas pequeñito me es suficiente porque al final por ejemplo yo no organizo cenas ni nada, así que me va a ser suficiente y para aquellas que tampoco tengáis muchas cosas que organizar para navidad, yo creo que os va a ir perfectamente. Entonces, para empezar vais a cortar dos piezas de cartón de 17x15 y una de 3x17, ¿vale? que van a ser nuestras tapas y el lomo. La colección de papeles que voy a utilizar son estos papeles sueltos de la colección Merry & Bright de Simple Stories, ¿me parece que es? Sí, de Simple Stories de este año y he pillado los sueltos, no sé si está toda la colección aquí los vi en la Pan Scrap hace bastante tiempo, en octubre o así y me encantaron y me los compré ya porque ya sabéis que aunque yo soy súper pastel y tonos claritos, la navidad me gusta tradicional me gustan los colores tradicionales de la navidad entonces esta colección me pareció preciosa las tarjetas, ya lo veis es una pena que uno de mis papeles favoritos está por detrás de las tarjetas que es este, me parece precioso pero tenemos que estropear las tarjetas pero bueno y lo que voy a hacer, aunque parezca mentira y parece que no pega nada lo voy a combinar con este papel de encuadernar de Papers for You que es el que voy a utilizar para encuadernar toda la estructura y ya veréis que yo creo que va a quedar muy chulo porque lo voy a combinar con este papel y esta tarjeta que me ha enamorado a ver si la encuentro y esta tarjetita de la ventana y yo creo que va a quedar un álbum súper bonito así que voy a empezar cogiendo mi papel de cartonaje y voy a forrar mi estructura con el lomo y las tapas ahora voy a utilizar uno de los papeles para forrar parte del interior y lo voy a hacer dejando un centímetro de margen por cada lado o sea que como esto mide 17 pues lo voy a cortar a 15 de alto y a todo lo que me da el papel y lo pegaré bien centrado y dejaremos secar mientras tanto voy a decorar ya la portada y la contraportada con este papel y voy a cortar dos paneles de 15 de alto por 13 de ancho y los voy a pegar ya en su sitio y el lomito lo dejaré sin decorar porque le pondremos como siempre colgajitos pues ya tenemos la estructura montada pasaríamos a formar las hojas interiores y lo vamos a hacer de la forma más sencilla que os podáis imaginar voy a coger todos los papeles que no son tarjetas y los voy a cortar a todos a 15 de alto me van a salir dos piezas ¿vale? por 28 de ancho bueno una vez tenemos todas las hojas de la colección cortadas a 15 por 28 las vamos a doblar a la mitad las podemos plegar a 14 pero como a mi lo de plegar nunca me queda igual igual pues yo las voy a doblar así directamente y lo que voy a hacer es como tienen son la doble cara pues y tengo dos de cada una menos de estas dos que son las que he utilizado ya para la portada y la contraportada de las demás tengo dos de cada una entonces una la doblaré con uno de los motivos y la otra con el otro para tener páginas diferentes porque los interiores no se me van a ver van a estar cerrados ¿vale? os he mentido y la que se va a ver va a ser la interior la que no se ve es la de fuera así que las dos primeras que había dejado así para que se vieran por fuera las voy a girar de nuevo y ahora las vamos a ordenar como más nos guste dejando al principio la que más nos guste porque va a ser la que más se ve la que vamos a poder también decorar como portada interior del álbum y me voy a coger el álbum para ver cual pega mejor con los cochecitos que ya tenemos aquí que yo casi cogería esta porque es más neutra sí me parece que me voy a quedar con esto sí y entonces esta sería la primera que pondría pues ahora pegaría en U y pondría otra de mis páginas a continuación abriendo en el mismo sentido ¿vale? simplemente ¿veis? se abren así como un libro vamos a ir pegándolas entre sí como no son muchas páginas esto claro para hacer un álbum de muchísimas páginas es una matada pero para hacer un álbum de poquitas páginas es una forma súper fácil de encuadernar y además al pegar en U conseguimos un bolsillito ahora cogeríamos otra de las hojas y pegaríamos de nuevo en U todo el rato abriendo hacia el mismo sitio porque si fuéramos pegando al revés lo que haríamos sería un acordeón ¿vale? entonces todo el rato pegando abriendo hacia la izquierda y procurando que nos quede bien centradito con la izquierda y procurando la izquierda mirad a mi me ha quedado bastante perfecto pero de todas maneras si se os hubiera ido mucho lo que podríais hacer ahora una vez que esté bien bien seco es coger todas las hojas juntas y pasar el cúter varias veces por todos los lados pero nada un milímetro simplemente para que os quedara todo perfectamente alineado pero bueno a mí como me ha quedado bastante bien no lo voy a hacer ahora lo que sí voy a hacer va a ser con uno de los restos de papel que me ha sobrado le voy a hacer un pequeño lomo para terminar de reforzar la unión vale yo creo que voy a utilizar este ya que lo tengo aquí entonces mido cuánto me mide el lomo lo que sí que tiene este álbum es que no le podemos añadir una gran cantidad de volumen porque nos quedará muy deforme porque el lomo este no cede vale pero bueno como yo no decoro con volumen ya ya me va bien mirad el lomito me mide un centímetro con dos y esta pieza me mide cuatro con seis y pico entonces vamos a marcar a uno y medio aproximadamente vale yo creo que marcando a uno y medio nos dará más o menos el lomo que necesitamos a uno y medio a cada lado porque al no haber pegado totalmente al borde el lomo veis algo de flexibilidad nos permite entonces mejor que no vaya esto súper súper pegado sino que tenga le vamos a dar un poquito de forma redondeada veis vamos a pegar así y que tenga este pequeño margen que nos queda por si engorda el álbum vale entonces vamos a darle así la formita redondeada y vamos a poner cola solo en las pestañitas vale y ahora lo que voy a hacer va a hacer pegar voy a poner bien 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 de cola por toda la última hoja y por el lomo la voy a repartir y lo voy a pegar directamente a mi estructura bien centradito voy a dejar que se levante un poquito de aquí que no quede del todo pegado justo por el lomo porque si no la última página le costará mucho de abrir donde tiene que estar bien bien pegado es de aquí vale y veis así quedaría veis lo que os digo no tiene que estar totalmente pegado de aquí atrás del lomo porque si no no nos permitiría abrir de esta manera tiene que empezar a pegar más o menos desde aquí tenéis que dejar un par de deditos sin pegar vale para que pueda abrir el álbum bien bueno pues ahora voy a pasar a hacer el álbum de notas y voy a hacer voy a hacerlo de la siguiente manera voy a cortar estas tarjetas esta es la que me apetece que sea la portada del álbum de notas y entonces ahora pues voy a cortar un montón de folios a esta medida vale una vez que las tengo cortadas todas al mismo ancho las junto por arriba que quede bien planas por arriba luego por abajo se hace falta ya le cortaremos para igualar pero nos interesa que nos quede totalmente plano por aquí arriba y lo que voy a hacer va a ser encolarla súper bien le voy a poner bien de cola y le voy a poner unas pinzas para que se quede secando le voy a poner ahí unas pinzas para que sujeten y esto se hace lo voy a dejar secando bien. Cuando esté bien seco le daré otra mano de cola y cuando esté bien seca la segunda mano de cola, utilizando otro de los restos, le haré un pequeño lomo de la misma manera que he hecho el lomo del álbum. Así tendré mi libretita de notas. Lo voy a dejar por aquí secando y mientras tanto voy a hacer aquí en mi estructura el bolsillo que necesito para poder meter la libreta. Entonces como la libreta me mide 9,2 por 15. Voy a tener que hacer un bolsillo con una de las páginas que he dejado sin pegar, voy a utilizar en este caso los topitos, aunque esto no se va a ver realmente, pues le voy a dar un centímetro de más por cada lado, o sea lo voy a cortar a 11,2 y a todo el alto que tiene. Y lo pegaremos aquí hacia la esquina para que nuestra libreta de notas vaya aquí. O aquí y aquí podemos, se me ocurre que podemos hacer un enganche para poner un boli. No sé si el boli quedaría mejor aquí o aquí. Necesito una goma ancha, yo voy a utilizar esta azul, corto un trocito y vamos a engancharla de aquí, de la propia pestañita, voy a poner un poquito de cola, pongo la goma, con la suficiente abertura como para enganchar un boli, corto sobrante, y ahora ya pongo cola en todas las pestañas. y perro. voy a mantener ahí un ratito hasta que seque bien la zona de la goma. Y todo en general, porque una cosa que me gusta mucho del Taki y no me gusta tanto de esta cola es que el Taki, en el momento en que tú pegas, se queda pegado ya, no se mueve. Es muy espeso, pero eso ayuda a que por un lado no se sale tanto como esta y por otro se seca mucho antes. y 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